Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y bienvenido a otro episodio, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana y si no quizá esto te ayude a acercarte más a Dios y te ayude a pensar en cosas de Dios, de Dios en tu vida, cómo está trabajando el Espíritu Santo que está en tu vida, quizá por primera vez, no lo sé, pero sea como sea, espero que Dios esté utilizando este episodio y los demás que hemos grabado de una buena manera en tu vida, ya sea que escuches este episodio por primera vez, por segunda vez o también ya hayas escuchado varios de los otros episodios y digo escuchar este episodio por primera o segunda vez porque al menos yo, con los podcasts que me gustan, con predicaciones que me gustan mucho, las que me gustan bastante las he llegado a repetir muchas veces y durante un periodo largo de tiempo, después de una vez y luego después de meses o a veces días o semanas, dependiendo de la situación, que es un mensaje que Dios quizá me hizo entender que debía entender eso o que estaba trabajando Dios conmigo a través de ese mensaje y volverlo a escuchar siempre es bueno, sobre todo que no son cosas muy largas, no son cosas de dos, tres horas, pero como sea, espero que Dios lo use de alguna manera en tu vida y yo estoy seguro que Dios, y le pido a Dios que lo que grabamos, tanto yo individualmente como con Dante, lo utilice Dios de la manera que Él quiera y estoy seguro que lo ha de usar de maneras que ni nos imaginamos porque nosotros podemos pensar, ah, sí, pues alguien lo escucha hoy o dentro de un mes, una semana, no sé, pero quizá alguien lo escuche dentro de meses o años y le sirva y pues le agradecemos a Dios de que lo use de esa manera y de las tantas maneras que Él desee. Y pues el día de hoy quería platicarte algo que es algo que ya traigo en mente desde hace mucho y lo traigo en mente porque se me ocurrió ya hace varias semanas, que ya tengo varias semanas que no subí episodio, pero lo tengo ahí como guardado en un cajón de la memoria de que se me ocurrió y pues tenía que grabarlo y simplemente no lo había grabado, de hecho tengo este y me parece que otros dos episodios ya pensados y siempre están ahí, todos los días lo pienso, o sea, todos los días pienso y me recuerdo cuáles eran los temas de los episodios que quería grabar y lo hago para que no se me olvide porque me ha pasado también ya muchas veces que pienso una buena idea para un episodio y pues se me olvida y luego ando tratando de recordar qué fue lo que se me había ocurrido porque lo pienso, lo estructuro y todo y nunca lo anoto. Y pues este es uno de esos tres que espero subir en esta semana que ya tenía guardados en la mente que no había podido grabar y el día de hoy quería platicarte de una frase que no es de la Biblia pero sí siento que podría ser o sonar muy bíblica, pero es una frase que se usa mucho en inglés y seguramente si tú sabes inglés la conocerás o la habrás escuchado en algún momento porque yo la he visto muchas veces en películas y series sobre todo, son de esas frases que se repiten bastante y en libros también seguramente y es una frase que dice de alguna manera, se traduce como que la envidia es el ladrón del gozo, eso es, tal cual ese es simplemente, la envidia es el ladrón del gozo y pues te lo dicen porque yo lo imaginaba y lo pensaba de varias formas que siempre trato de decirlo de una manera muy sencilla y tal cual como lo vemos y a mí se me ocurrió un ejemplo, cuando pensaba en esa frase se me ocurrió que he visto muchos videos en Facebook, en Instagram, seguramente tú los has visto si es que utilizas las redes sociales, de niños que sobre todo en época navideña están recibiendo algún regalo que les dan, como que me ha tocado sobre todo como que son en fiestas donde hay muchos niños, o sea no es el día de navidad con la familia en específico así con papá, mamá y hermanos, sino que es esos lugares donde pronto dan rifas o de escuelas o hacen eventos, supongo que las empresas de los papás y llevan a los niños y les dan regalos y seguramente te ha tocado ver uno que otro video donde un niño está abriendo su regalo, está muy feliz, pero de pronto ve el regalo de otro niño y se le borra la sonrisa, como dice el meme, que se le borró la sonrisa y a eso yo creo que es una imagen que ejemplifica a la perfección esa frase que te decía de que la envidia o la comparación son los ladrones del gozo y nos pasa bastante, o sea el compararnos y uso comparación y envidia de la misma manera porque muchas veces nos podemos, porque me refiero más bien a la parte negativa de la comparación todos nos podemos comparar y se puede hacer una comparación no negativa pero esta comparación que te roba el gozo es la comparación que te lleva a la envidia que te lleva a tener malos sentimientos, que te lleva a robarte el gozo, la felicidad la satisfacción que tú sentías por tu regalo, en este caso con los niños y yo tengo un ejemplo personal que quisiera compartir antes de pasar a la parte de la Biblia a mí me pasó que hace ya ocho años, justo por estas fechas me iba a ir de intercambio a Estados Unidos intercambio mal dicho porque no había nadie que viniera de Estados Unidos para acá pero íbamos varios estudiantes mexicanos de aquí, de la UTECH a Estados Unidos un semestre a estudiar y era un grupo de varios estudiantes que no se íbamos, algo grande, de aquí de Chihuahua y realmente van de todo el país, pero pues obviamente me estoy enfocando aquí ya estando allá conocía a jóvenes estudiantes de mi edad de otras partes del país, de todo el país realmente y nos decían que pues no era de nosotros ni de ellos escoger a donde íbamos simplemente les llegaba, ok, tales estudiantes van a ir a tal lugar, estos otros a tal lugar y dicho y hecho, nos dijeron que había diferentes posibilidades nos dijeron que había San Antonio en Texas, nos dijeron que había Tucson en Arizona nos dijeron que había Seattle en Washington que pues siendo del norte y de un lugar muy desértico, árido, caluroso pues yo quería lo opuesto, dije pues toda la vida viviendo en un lugar así obviamente quieres lo opuesto, como la gente que vive en lugares donde siempre está nublado donde siempre está fresco, generalmente disfrutan ellos ir a lugares calurosos donde se vea el sol, donde poder broncearse, que los que vivimos en lugares desérticos no comprendemos porque pues no quisiéramos eso y pues obviamente yo quería irme a Seattle porque era el lugar más padre es un lugar que había visto yo en series y películas siempre está nublado, está lloviendo, anda la gente con chamarra y pues se me hacía súper padre y yo ya era cristiano en ese momento, tenía poco de cristiano pero ya era cristiano y yo me acuerdo decirle a Dios, decirle Señor pues te pido verdad yo sé que tú me amas, yo sé que tú me has salvado, que soy tu hijo y yo sé que puedo ir en oración hacia ti, te puedo pedir tú nos dices que te extendamos nuestras peticiones y yo le decía te pido por favor que me manden allá a Seattle porque pues está bien padre y es algo que me gustaría y como dice la Biblia no siento que era una petición pues como se debe hacer de que oye Señor a mí me gustaría esto y siempre decía pero lo que tú quieras verdad y creo que muchas veces aparte la decimos sin realmente no que no la pensemos pero sin realmente decirle en serio es como que, o sea esta es mi petición pero digo lo otro como que pues es lo que tengo que decir sin realmente darle el significado y el peso que debería porque pues a lo mejor no es lo que yo quiero y pues dicho y hecho pasó que yo no me fui a Seattle y me mandaron a Tucson que para mí Tucson Arizona es el Chihuahua de Estados Unidos es muy parecido, el clima, la gente, el lugar como tal el lugar tan grande pero tan vacío al mismo tiempo todo esparcido, tienes que andar siempre en carro está mucho calor, también mucho frío se me decía el Tucson, digo el Chihuahua de Estados Unidos y eso no me gustó y si hubo algún compañero y de Chihuahua y otros de otras partes del país que si mandaron a Seattle y yo decía pues por qué y yo decía porque no me mandaste a mí verdad o sea mi queja era esa de decir pues supone que yo soy cristiano supone que yo soy tu hijo se supone que tú me escuchas y tú me escuchaste porque me mandaste al lugar que menos quería yo y ahí entra la comparación, o sea porque en muchas situaciones así nos comparamos con las personas y llegamos a decir pero es que tal persona es así o tal otra persona es así ¿por qué a él sí se la das? ¿por qué a ella sí se la das? ¿por qué a él sí le concedes eso? ¿por qué a mí no? y empieza la comparación y la comparación y la comparación y esta frase se me viene a la mente o se me viene a la mente esto de la comparación es el ladrón del gozo es la comparación o la envidia como decía y eso pasa es decir en vez de decir bueno ya me tocó acá yo confío en ti señor este por algo habrá sido y voy a confiar o sea tener fe que es lo que constantemente nos dice la Biblia y Jesús en específico constantemente está diciendo ten fe a los discípulos se los decía de una manera práctica no lo decía como en manera tanto de sermón seguramente también lo decía pero a ellos se lo decía de una manera muy práctica cuando le decía hombres de poca fe le está diciendo tengan fe en situaciones específicas donde los veía dudar y ay pero es que ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué así? ¿o por qué no estás haciendo esto? ¿qué no ves que nos vamos a morir? y le dice tengan fe ¿o por qué no tienen fe? o hombres de poca fe que es una crítica es decir deberían tener fe y eso fue lo que me pasó a mí o sea en esa situación yo estoy seguro que Jesús me hubiera dicho hombre o joven de poca fe y entonces yo digo podría haber tomado esa otra postura de decir confío en ti Señor y de andar en fe realmente decir confío en ti Señor pero obviamente como podrías esperar tenía yo la otra actitud de decir no pues ni para qué te pedí ni para qué oré o no me escuchaste o no te importó como si realmente Dios no le importara yo y no le importara lo que pienso lo que siento lo que es mejor para mí y esa actitud se me hace muy mal porque de alguna manera le estamos diciendo a Dios tú no sabes lo que es mejor para mí y ahí quisiera irnos al pasaje que seguramente conoces porque es de los 10 mandamientos quisiera ir a los 10 mandamientos en Éxodo 20 versículo 17 es donde encontramos el final de los 10 mandamientos que dice no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su esclavo ni su esclava ni su buey ni su asno ni cosa alguna que sea de tu prójimo y aquí quiero hacer un paréntesis un poco grande muchos teólogos dicen dicen verdad que los primeros 5 mandamientos son en cuanto al hombre y a Dios o sea nosotros tú y Dios porque es no tendrás otros dioses no te harás imagen honrarás el día de descanso o sea con Dios pero el quinto curiosamente es sobre los papás y tú dirías oye Calderón pero si el quinto está hablando de los papás y honrarás a tu padre y a tu madre eso como pueden meterlo en que va con Dios y pues si lo leemos el versículo 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da que el Nuevo Testamento nos dice es el primer mandamiento con promesa es decir sigue este mandamiento y que va a pasar tus días se van a prolongar y los teólogos aún así dicen que esto tiene que ver con Dios porque si es honrar a tu padre y a tu madre pero esto va relacionado con Dios porque se menciona después a Dios para que porque sobre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da y es curioso o sea que hagan esa porque podría dar simplemente la promesa para que tus días se prolonguen sobre la tierra y ahí estaría la promesa seguiría siendo verdad todo lo que dijimos pero que le añada la Biblia y que hayan pensado el autor en añadirle que el Señor tu Dios te da es como que una responsabilidad es honra a tu padre y a tu madre sí pero es tu responsabilidad con Dios hacerlo y es algo curioso es algo interesante que Dios le diga a todos porque todos tenemos padres honra a tus padres y a tu madre y eso es algo que vas a ver conmigo que es muy interesante se me hace padre pero igual digo eso es algo que los teólogos han como dividido ¿no? digo puedes decir no a mí me parece que eso no tiene que ver con Dios y es más bien con el hombre y bueno estaría bien luego siguen los demás que ya dirían los teólogos que es hacia con el hombre en una relación más horizontal dice no cometerás homicidio no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo y esos cuatro pues son muy muy activos es decir no vas a matar no vas a robar no vas a poner los cuernos diríamos en palabras modernas no mentirás no sobre tu prójimo ¿no? y aquí el falso testimonio es muy importante porque más adelante en la ley se habla de y incluso en el Nuevo Testamento se habla de que se puede condenar a alguien con el testimonio de dos o más personas entonces aquí es una implicación muy grande porque aquí no es solamente y no se refiere solamente al mentir que sin duda está mal y deberíamos evitarlo sino que se refiere a una consecuencia que puede quitarle la vida a alguien que puede condenarle la vida a alguien expulsarlo de la comunidad entonces no vas a andar dando falso testimonio a tu hermano ten cuidado pero el último ya no es tan tan tangible porque es no codiciarás y el codiciar no es algo tangible es algo que se hace en la mente y es muy interesante porque si recordamos en el Nuevo Testamento Jesús llega y en el Sermón del Monte pareciera que cambia la ley en el sentido de que estuviera diciendo algo nuevo y realmente lo que vemos es que Jesús simplemente le da lugar correcto a la ley y la aplicación correcta a la ley porque ellos querían los israelitas en su tiempo como hallar lagunas como hoy solemos ver en los programas de abogados de que hay lagunas en los contratos o que no se especificó algo y es que ahí no dice exactamente que así y ellos hacían eso ellos decían ah bueno no voy a no voy a cometer adulterio simplemente me voy a estar divorciando de con la que estoy para irme con la que quiero y con la que quiero y con la que quiero o en mi mente las voy a desnudar y me voy a imaginar todo lo que yo quiera o con alguien no lo voy a matar yo pero en mi mente me voy a imaginar darle unos golpes y quisiera tumbarle todos los dientes y cositas así entonces ellos piensan pero como no lo hago pues no es pecado y no me cuenta como pecado es decir yo no tengo que pagar nada en el templo yo no tengo que ir a pedir perdón al templo por eso porque eso no es pecado y llega Jesús y le dice oigan eso que hacen en su mente no se hagan sabemos que está mal y sabemos que el hacerlo comienza primero con el pensamiento nadie se levanta diciendo hoy voy a matar a alguien o hoy voy a robar algo o hoy le voy a poner los cuernos a mi esposa a mi pareja nadie se levanta decidiendo hacerlo a menos de que fará una situación no sé de el matar en defensa propia pues ahí nadie se levanta pensando en hacerlo pero ese ya no es asesinato como tal y la misma Biblia habla de leyes sobre eso pero esos pecados premeditados donde lleva mucho planear y además considerarlo eso es lo que dice Jesús no se hagan ahí está el pecado y quizá no lo han hecho todavía pero lo van a llegar a hacer algunos de ustedes y el pensar es que todavía no lo hago o no lo he hecho no les da una carta limpia en blanco donde diga que no han pecado es pecado pero y muchos lo llegan me ha tocado escuchar gente predicar del Nuevo Testamento de los Evangelios sobre eso y lo dicen como que Jesús trajo una nueva ley por la manera en que lo dice Jesús pero realmente es que simplemente le está aplicando correctamente porque el versículo 17 de aquí de Éxodo 20 nos dice eso mismo que Jesús está diciendo no codiciarás no anhelarás no envidiarás no compararás no desearás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo que ahí sería el adulterio que es lo que dice Jesús la casa de tu prójimo pues en parte puede entrar en el robar ¿no? porque eso te lleva a robar ni su esclavo ni su esclava ni su buey ni su asno ni cosa alguna que sea tu prójimo ni su posición ni su humor ni su carácter ni todas esas cosas que muchas veces le envidiamos a la gente porque decimos es que yo quisiera ser también así eso también entra porque hablando de mi situación que puse de ejemplo es una manera el codiciar y el decir eso debería ser mío porque ese es el corazón del codiciar el decir esa casa debería ser mía esa situación debería ser mía ese carro que él trae debería ser mío esa esposa esa mujer que tiene esa debería ser mía ese esposo debería ser mío esos hijos deberían ser míos esa educación que le dieron sus padres debería ser mía porque yo si lo aprovecho porque conmigo si sería bueno porque conmigo si tendría éxito porque todas las cosas que nos imaginamos es de alguna u otra manera decirle a Dios tú no sabes lo que haces y claro que aquí entra también aquí siempre hay una tensión entre lo que es nuestra responsabilidad y lo que Dios hace pasar porque aquí alguien podría decir oye no es que tú tienes la casa que te ganas o sea tú tienes la casa por la que trabajaste y no puedes meter ahí o sea si Dios te ayuda pero y en parte o sea es cierto que uno trabaja para ganarse una casa un carro un celular una computadora lo que sea pero también no podemos decir que simplemente es obra de mi trabajo y que Dios no tiene nada que ver o sea como que esto me lo gané yo y Dios no le agradezco porque él no tuvo nada que ver porque fue con el esfuerzo de mi frente no es correcto así como tampoco sería correcto decir que tenemos algo o que esperamos tener algo simplemente por obra de Dios aunque así como de la otra manera muchas veces la gente llega a estar bien alejada de Dios y llega a conseguir un gran carro un gran trabajo una gran casa muchas posesiones muy bonitas incluso un buen matrimonio alejados de Dios aunque ahí también entra la misericordia de Dios que les permite pero no se los da sino que les permite tenerlo y esa persona podría decir uno de cierta manera bueno se lo ganó realmente haciéndolo solo alejado de Dios si llega a pasar eso pero como digo la misericordia de Dios ahí entra porque para empezar Dios se los permite o sea les permite tener salud les permite tener sus fuerzas su intelecto todas esas cosas aún alejados de Dios tienen la misericordia de Dios que ahí se se muestra de esa manera pero digamos aún aceptando eso pero diciendo pero el trabajo ok y también de igual manera hay gente que si llega a recibir cosas de Dios sin realmente haberlas trabajado y no lo digo de mala manera sino gente que que no se puede estar dedicada al ministerio o no hay tantas situaciones que uno podría encapsular y decir es de Dios solamente o de lo Dios Dios solamente si has orado 30 horas esta semana y si ayunaste 3 días a la semana por los últimos 5 años entonces si es de Dios porque no pues no Dios no le va a andar dando cosas a alguien que no ora y ayuna y lee tanto como yo o como el pastor o quien sea no podemos poner ese tipo de estándares porque si leemos la Biblia vamos a ver que ni al caso o sea hay gente que era muy devota de Dios muy dedicada a Dios y le iba muy mal y por eso tenemos salmos donde se habla de eso donde la gente dedicada a Dios dice Señor pero mira ellos como les va bien y como comen y como tienen y están bien alejados de ti matan les encanta ver a la gente sufrir y yo que soy devoto a ti que me entrego y todo no tengo esas cosas pues digo no podemos decir simplemente sí o no a ciertas cosas o escenarios pero si llega a ver y quizás si tú tienes tiempo en la iglesia o como cristiano te ha pasado o has escuchado de gente que decía que no arroba para un carro pero de alguna manera Dios se lo dio por algún hermano que sintió oye Dios me dijo que te diera este carro que yo tenía ahí que te lo regalara o ahí tengo una casa me ha tocado escuchar testimonios de gente que decía que andaba predicando y de pronto alguien le decía oye sentir parte de Dios decirte que tengo un terreno para que hagas tu casa te lo doy te lo regalo y si llega a pasar entonces no podemos no puedes decir que eso no pasa tampoco pero es menos común y no es algo a lo que Dios nos diga que estemos atenidos que estemos atenidos a no hagan nada y yo les doy todo al contrario la Biblia dice trabajen 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 hagan sirvan estén activos y Dios proveerá y de diferentes maneras no podemos tampoco meter a Dios en una caja y decir es que Dios solamente va a proveer así o no va a proveer de esta otra manera hay que tener la mente abierta en ese sentido pero entonces aquí muchas veces es esto todo esto que acabo de decir es un rollote en el que mucha gente cae en situaciones así en situaciones cuando dicen es que yo debería tener eso y eso debería ser para mí comienzan a hacer todo ese análisis que yo dije y quizá lo puedo explicar de cierta manera porque yo también he caído en hacer ese análisis de esta tensión que hablo de decir híjole señor bueno pero qué tanto es mío y qué tanto es tuyo qué tanto debería depender de ti qué tanto no debería atenerme a que tú me des las cosas o que tú hagas algo y es una tensión que yo creo se va a tener toda la vida es una tensión que va a ser muy difícil determinar porque no hay un un punto exacto y no es todos no es para todos igual porque no todos somos iguales y ahí entra la soberanía de Dios de entender y decir bueno señor tú sabrás por qué a aquel le diste ese carro tan padre y hubo alguien que le dio para dar el enganche y a mí nunca nadie me ha ayudado y ando con un carrito más sencillo pero bueno pues tú sabrás por qué verdad ahí entra en parte la soberanía de Dios y en parte confiar en Dios porque hay mucha gente que yo me imagino que Dios no le da dinero porque Dios sabría lo que pasaría si les diera dinero y la persona no lo quiere entender o aceptar y decir no no es que si yo tuviera dinero yo sería muy bueno y daría y donaría y cosas así pero Dios sabe realmente por qué y hay que comprender también y confiar en Dios de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte confiando en que Él hará su parte y Él nos dará a la medida que le parezca adecuado en el momento adecuado pero debemos hacer nuestra parte o sea digamos que tú tienes un negocio y debes esforzarte por hacer bien tu trabajo por dar un buen servicio un buen producto y en el momento indicado el día indicado Dios mandará quizá un cliente que te pida mucho y de pronto ese cliente se convierte en alguien que te va a dar y va a cubrir tu nómina del mes de los trabajadores o yo qué sé y de pronto llegó pero si dices tú no, no, yo ya no voy a seguir con el negocio hasta que Dios no me mande un cliente pues cómo va a ser si no estás trabajando cómo va a llegar para empezar el cliente entonces yo digo que hay siempre que ponerle las cartas a Dios no las cartas sobre la mesa porque parece como que decide no me refiero a eso sino como que darle opciones a Dios y decirle Señor mira aquí estoy haciendo esto acá estoy haciendo esto acá estoy haciendo esto acá estoy haciendo esto o sea hay varias cosas donde tú me puedes proveer o varias cosas que yo sé hacer y todo esto y me estoy esforzando por trabajar en cualquiera de esas abre la puerta en una de esas tantas o en varias como tú veas donde tú sepas que es mejor y yo prefiero hacer eso y a Dios que vaya guiando y que Dios vaya mostrando no será más fácil pero como que ayuda en parte el sentir que uno hace su parte y a Dios hace lo más difícil pero entonces aquí vemos que esto que podemos entender en la Biblia de no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás yo digo ¿por qué? ¿por qué Dios quiere que no nos estemos comparando? ¿por qué Dios no quiere que estemos viendo lo del otro? ¿que estemos deseando lo del otro? primero yo creo porque es de alguna manera decirle tú no sabes lo que haces y suena feo y seguramente tú dirías yo nunca diría eso pero es la actitud que tomamos como yo yo puedo decir en ese momento con lo del viaje de intercambio yo de alguna manera aunque nunca lo hubiera dicho con palabras textuales ni lo hubiera pensado de esa manera realmente mi actitud es que Dios no sabe lo que hace porque si Él supiera lo que es mejor para mí me mandaría al lugar donde a mí me gusta pero eso es quererle decir a Dios como en oración antes de la decisión suena bien padre suena muy bonito señor a donde tú quieras lo que tú quieras yo lo haré pero en el momento que no hagas lo que yo quiero no, no es que tú no sabes y te enojas con Dios y le reclamas y si realmente fueras bueno y si realmente supieras lo que es mejor para mí si realmente me amaras como un padre harías o me dirías esto y ahí se muestra realmente lo de nuestro corazón que eso ya es para otro capítulo pero yo creo que eso es lo primero porque lo primero le estaríamos diciendo a Dios que no sabe lo que hace y segundo porque no nos hace nada de bien nos llena de amargura contra las demás personas nos llena de dudas con Dios hacia Dios dudamos de Él nos caen mal las personas empezamos a verlas de otra manera porque empezamos a tener estas ideas de Él no se lo merece ella no se lo merece Él no debería tenerlo yo me lo merezco más y empieza a ver sentimientos malos contra alguien que no hizo nada o sea la persona ni cuenta y nosotros tenemos esos malos sentimientos hacia la persona o las personas y no es bueno yo creo que Dios nos quiere proteger de eso quiere protegernos del sentir esa tristeza y Él quiere que nos enfoquemos en lo que tenemos hay un salmo que me gusta mucho bueno un versículo de un salmo que dice las cuerdas me han caído en lugares buenos o sea correctos en lugares que me gustan y es está hablando está refiriendo como el lote que me tocó o sea la porción que me tocó la porción que Dios me ha dado me ha caído en buen lugar o sea y no se refiere al lugar se refiere en confiar en Dios y decir gracias Señor por lo que tengo y a veces es lo más difícil el decirle simplemente Señor gracias por lo que tengo Señor porque pareciera que decimos no sí gracias pero quiero más y a veces necesitamos y hoy te invito a que por un momento te detengas pienses en las bendiciones que hay en tu vida y sé que también vas a estar tentado a pensar sí pero también te dan cosas malas y hay cosas que no me gustan y hay cosas que me hacen sufrir y hay cosas que me ponen triste yo sé que sí todos las tenemos todos como personas como seres humanos la persona más rica del mundo y con más conocimiento y la más fuerte también va a tener cosas que la derrumban y que no importa qué tanta fuerza intelecto o dinero tengan los van a hacer llorar y va a haber cosas que no importa qué tanto conocimiento tengan qué tanto dinero tengan o qué tan fuertes sean no van a poder conseguir ya sea tiempo con un familiar ya sea estar cerca de alguien ya sea estar en cierta situación que anhelan del pasado que les gustaría repetir y no se va a poder todos tenemos y todos podríamos pensar en cosas que que nos hacen estar tristes o podríamos usar como excusa para estar miserables y quejándonos y estar de quejumbrosos y nunca agradecer con Dios y eso también pasa con el codiciar que pone una barrera de agradecimiento una barrera entre el agradecimiento y Dios es decir podríamos ser agradecidos y quizá digamos ah mira qué bueno es Dios que me permitió hoy comer esto pero luego pensamos no, no pero pues yo debería estar comiendo algo más rico como aquel que me cae bien mal de la iglesia que nunca va yo luego veo que que habla con su familia de irse a comer a un lugar bien rico y gastan dos mil, tres mil pesos y yo aquí con esto y eso la comparación la envidia pone una barrera enorme entre el agradecimiento de nuestra parte y Dios y por eso yo te animaría hoy a dejar de lado eso a que pienses por un momento por unos minutos no sé el tiempo que quieras en las bendiciones que tienes en tu vida que también hay una frase en inglés muy popular que dice que cuentes tus bendiciones y le agradezcas simplemente a Dios sin estar pensando en qué te falta sin estar pensando en qué podría ser mejor simplemente hoy por lo que tienes hoy o por lo que Dios te ha permitido vivir agradecerle por algún familiar que te ayudó mucho en tu vida quizá ya no está o sigue estando y darle gracias a Dios que sigue estando y agradecerle por lo mucho o poco que tengas sin estar pensando en pero podría tener más o aquella persona tiene más o porque se tiene más no simplemente decirle Señor y como si no existiera nadie más y nada más decirle gracias por lo que yo tengo y gracias por lo que me has dado gracias y perdón por cuando no he sido agradecido perdón por ser quejumbroso perdón por estarte diciendo cómo deberías hacer las cosas y pedirle también a Dios que nos dé un corazón de agradecimiento que aprenda a ser agradecido que en las pequeñas cosas pueda dar agradecimiento hay mucha gente que se le hace absurdo decir ay agradecer porque llegaste a tiempo agradecer porque pudiste irte en camión porque tienes dinero para irte en camión hay cositas así que a mucha gente a muchos no a todos pero a muchos se les hace insignificante yo te animaría agradece a Dios en todo pero agradece verdad no hay mucha gente que agarra de mantra y decir gracias a Dios y millones de personas aquí en México tienen de frase de cajón gracias a Dios pero ni siquiera lo piensan o sea es como te decía yo en mi oración que yo decía pero hágase tu voluntad lo dicen y lo decimos pero sin darle mucho pensamiento sin realmente darle el peso a las palabras y decir no señor gracias y tú si eres hijo de Dios si eres alguien que ha confiado en Cristo para su salvación tú realmente puedes decirle gracias señor porque tú tienes línea directa el Espíritu Santo está dentro de ti y tú puedes decirle con toda seguridad la seguridad que no tiene la gente que que no conoce a Dios aunque use la frase gracias a Dios y qué bueno que lo reconozcan de alguna manera pero que no está Dios realmente en su vida tú que tienes a Dios habitando en ti y que tienes una línea directa al trono de la gracia que tú realmente en cualquier momento puedes ir y decirle señor vengo a agradecerte por mi almuerzo vengo a agradecerte por mis hijos por mis papás por mis abuelos porque pude venir a la iglesia porque pude escuchar un sermón que me ayudó porque pude leer tal libro no sé lo que tú quieras agradecerle a Dios porque hay cosas a veces tan pequeñas que le agradecemos a Dios que nos pueden sacar lágrimas porque para algunas personas serán pequeñas e insignificantes y para otros puede ser el mundo porque entendemos que vienen de Dios y entender que el Dios del universo el Dios que hizo todo el Dios que ve mi imperfección también el Dios que me ve fallar el Dios que me ve darle la espalda alejarme de él a veces ese mismo Dios me dice ven agradeceme cuéntame lo que quieras y no porque Dios diga si quiero que me estés agradeciendo por todo porque no es la actitud de Dios más bien es una invitación que nosotros tenemos abierta de ir con nuestro padre y decirle señor padre gracias porque no me lo merezco sin duda pero tú eso no te detiene el que no me lo merezca al contrario ha sido a grandes distancias para darme cosas que no me merezco y poder agradecerle a Dios sinceramente y decirle señor gracias por mi vida por donde estoy por donde me tienes y ser sincero poder decir señor quisiera algo más quisiera mejorar quisiera poder regalarle a mis hijos esto darle a mi esposa tal cosa darle a mis padres otra cosa está bien tener esas metas y esos deseos pero primero que vengan de un corazón agradecido no de un corazón que se queja y esperando como que si se queja Dios va a sentir lástima y te lo va a dar es mejor tener un corazón agradecido y saber que obtengamos o no las cosas que pensamos que necesitamos Dios sigue siendo bueno eso es lo que te invito hoy espero que estés bien Dios te bendiga muchas gracias por escuchar este episodio no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook Instagram y Youtube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar analizar y meditar en las cosas de Dios espero que estés bien Dios te bendiga no olvides suscribirte